Sí, muy contento, muy emocionado. La verdad que esta temporada fue difícil para nosotros, pero gracias a Dios al final hemos podido lograr este campeonato. Se fue la Conca, quedó cerca, pero llegó la liga con ustedes. Sí, y eso habla muy bien de nosotros. Perder una final y reponerte muy rápido, yo creo que se habla de la fortaleza que tiene este equipo, así que vamos ahora y tenemos que disfrutar más. Por último, ¿quién le dedica a tener este título? A toda la gente de Tigre. A pesar de lo que pasó en Conca, como dijiste, nos siguieron apoyando y todo esto es para ellos. Aquí estamos, a pesar de las adversidades, tratando de demostrarles que somos un grandísimo equipo y que vamos a seguir peleando títulos. Y no era fácil después de lo de la Conca reponerse y llegar a otra final y ganarla, ¿no? Llegamos a otra final, pese a que no éramos los favoritos, que nadie ha dado nada por nosotros y ahora nos da gloria el título.